Y en el mundo le cuento que los talibanes insistieron en que los desalojos de afganos deben terminar el 31 de agosto en una conferencia de prensa en Kabul. Los insurgentes indicaron que las potencias extranjeras pueden sacar a sus ciudadanos y contratistas, pero advirtieron que no deberían incitar a los afganos a huir del país. Además, acusaron a los países extranjeros de estar llevándose a expertos afganos como ingenieros y exigieron que no saquen a las personas más cualificadas. Creo que la paciencia ya se les está terminando. En otra información de este lado del continente le cuento que siguen los incendios forestales, pero ahora en Bolivia el fuego ha devastado casi 600 mil hectáreas, de las cuales dos tercios eran áreas protegidas. Bomberos voluntarios y guardaparques intentan contener el avance de las llamadas, de las llamas, perdón, abriendo zanjas y limpiando el terreno, pero el acceso es difícil. Se informó que el incendio, ¿qué cree?, fue provocado.